Carlos Guade se enfrenta a Matías Sabatini en esta final de manta octava categoría Carlos Guade se enfrenta a Matías Sabatini en esta final de manta octava Carlos Guade se enfrenta a Matías Sabatini en esta final de manta octava Carlos Guade se enfrenta a Matías Sabatini en esta final de manta octava Carlos Guade se enfrenta a Matías Sabatini en esta final de manta octava Carlos Guade se enfrenta a Matías Sabatini en esta final de manta octava Carlos Guade se enfrenta a Matías Sabatini en esta final de manta octava ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va?